Un pequeño aparte para recibir a un gran amigo, es empresario dominicano, residente de Nueva York, pero además es un verdadero profesional de la fotografía. Bienvenido Manuel Sierra a Santo Domingo Invita. Gracias, gracias. Bueno, aquí hemos venido para presentarte ya el producto que habíamos acordado de lo mejor de Santo Domingo Invita. Es un CD3 DVD que contiene todos los reportajes de los pueblos y partes históricas que se han transmitido en Santo Domingo Invita por ya 35 años. Es una compilación que está disponible y pueden llamar al 646-238-9484 o pueden ver en la página www.diariohorizonte.com para ver los lugares de ventas. Bueno, pues te felicito. Realmente estuvimos viendo el trabajo, muy bien hecho el trabajo. Yo creo que va a tener una gran aceptación entre los amigos de Santo Domingo Invita y cualquier otro hispano que necesite conocer mucho más de la República Dominicana. Exacto. Consideramos que es uno de los mejores regalos que se puede hacer ahora en Navidad. Bueno, me voy a poder regalar uno. Yo lo tengo todo aquí, pero si me mandan otro, me voy a dar todavía. Eso está muy bien. Ok, te felicito. Son tres DVDs, ¿verdad? Son tres DVDs y ahí está condensado todo. Ok, ya lo saben los amigos de Santo Domingo Invita. Accesen al teléfono que aparece ahora en su pantalla para que puedan adquirir este gran producto que es una compilación de los mejores reportajes de los diferentes pueblos de la República Dominicana. Seguimos. Hay más en Santo Domingo Invita. ¡Suscríbete al canal!